Hoy es el cumpleaños de la alerza mayor y todos en el bosque quieren celebrar Más de tres mil quinientos años ha vivido ya, vengan vamos a festejar Una guirnala de copibues adornará el lugar, mientras los helechos la bienvenida van a dar Desde lejos el canelo y el mañillo saludarán, con sus hojas hacen señas verde y lindo titilar Hoy es el cumpleaños de la alerza mayor y todos en el bosque quieren celebrar Más de tres mil quinientos años ha vivido ya, vengan vamos a festejar El monito del monte un discurso preparó y aunque es muy tímido, con fuerte voz habló La ranita de Darwin emocionada empezó a saltar cuando sus historias al aguán se puso a contar Hoy es el cumpleaños de la alerza mayor y todos en el bosque quieren celebrar Más de tres mil quinientos años ha vivido ya, vengan vamos a festejar El huetueti y el chucao se encargarán de cantar y el carto entero negro el ritmo deberá llevar Picaflores y rayaditos una ronda formarán y en el centro el pu y la guiña bailarán Hoy es el cumpleaños de la alerza mayor y todos en el bosque quieren celebrar Más de tres mil quinientos años ha vivido ya, vengan vamos a festejar Hoy es el cumpleaños de la alerza mayor y todos en el bosque quieren celebrar Más de tres mil quinientos años ha vivido ya, vengan vamos a festejar Vengan vamos a festejar Vengan vamos a festejar